Hola Buenas Tengo una cosa que enseñarte Ah, sí, dime Bien, tome este documento ¿Sería una orden de retención hacia Lucas? ¿Y esto? Tenemos que hacerle unas preguntillas Vale, sí, claro, sin duda Sí, acompáñenos Sí, más para abajo Toma, tome, toma Ah, perfecto ¿Vosotros quiénes sois? No os he visto nunca Somos compañeros suyos Yo soy vaso, encantado Ah, pues encantado Yo Winslow Somos de la detective group, ¿vale? Ah, vale, vale, perfecto Esto supongo que lo sabrá Prentiss también Sí, sí, lo sabemos Sí, claro, todo Prentiss me dijo ayer que tiene que hablar conmigo aquí No sé si es lo mismo Sí, sí, parecido ¿Parecido? O sea, no es lo mismo O a lo mejor sí A mí no me dijo nada de una retención oficial Ya, bueno, es que no era oficial hasta hoy Si nos das unos minutillos ¿Quieres que te traigamos un café, agua? ¿Pero esto va a ser largo o...? Depende Vale, vale Bueno, nos lo compartimos Bien, lo compartimos ¿Tienes algún bocadillo o agua? Eh, bueno, un café la verdad que estaría bien Y si no hubiera mucho ruido es mejor, la verdad Porque luego va a ser complicado Borra mensajes con Sasha Venga Os lo dejo vosotros a vuestro cargo Ahora vengo con el café Vale Lucas, si es tan amable dejar el teléfono, por favor Lo puede dejar ahí en la mesa, eh, no se preocupe Eh, sí, sí, no te preocupes Ahora vendrán unos compañeros a hacerle unas preguntas, ¿de acuerdo? Eh, vale, perfecto Bien ¿Está tranquilo? Eh, sí Porque no iba a estarlo Bueno, a ver Estoy un poco inquieto, la verdad Que me retengan sin decir nada Y tal La verdad que, no sé Me ha dado un poco de miedo Pero... todo bien A ver Piense que intentamos contactarla ayer, pero... ¿Quién intentó contactarme ayer? Joder, pues... Media comisaría Al parecer está a voz de enfermo Eso nos comentan Eh, sí, bueno, pero me llamó... ¿Quién me llamó? Pues no lo sé Ah... Es que no intentaron contactar conmigo ¿Nadie intentó contactarle? De la comisaría, para que viniera aquí a comisaría, nadie Nadie ¿Tiene su teléfono? Hablé a última hora con Jane Bradford y no pasó nada ¿Tiene su teléfono ahí? ¿El mío? Sí Sí ¿Me lo puede dejar? ¿Por qué? No, yo solamente le digo si me lo puede dejar Si no me lo puede dejar, no pasa nada La verdad que prefería no dejárselo No, no, pues ya está Solamente le digo eso Para corroborar a que nadie le llamó Puede preguntar Hablé ayer con Jane Bradford A la una y media de la mañana Y me dijo que estaba aquí retenida con la niña Y yo le dije que vamos a hablar Pero que ya era demasiado tarde Pero en ningún momento me dijo ¿Quieren que vengas, Lucas? No me dijo esas palabras exactas De acuerdo Vale, vale Muy bien Pues tómese el café Relájese Y piense bien lo que va a responder a partir de ahora, ¿vale? Porque créame que la mejor situación que tiene usted ahora mismo es que esté solamente retenido Vale, perfecto ¿De acuerdo? Veamos Y recuerde también su condición Que es compañero nuestro, ¿vale? Sí, soy compañero, no un random Por eso Quien se ve lo que va a decir Bien, Lucas Hola Buenos días Vaya, ya aún ¿Estás bien? ¿Estás mejor después de todo lo de ayer, lo primero? Eh, sí, sí, estoy mejor, estoy ya mejor Sí, ¿no? Se te ve más... Más saludable Bueno, sí, después de que ayer fuera un grifo, pues sí Eh, ¿fuiste al hospital? A ver qué te pasaba Sí, sí, estuve en el hospital ¿Te dijeron algo al respecto? Me dieron suero Suero de naranja Suero de naranja, ¿no? Sí, sí ¿Sobrecitos? Eh... Sí, me dieron un sobrecito que tengo que mezclar con el agua y así como removerlo y ya está Perfecto Bien, ahora mi compañero te va a decir unas cuantas cosas, ¿de acuerdo? Y luego te vamos a realizar una serie de preguntas Las cuales tiene que contestar Y poco más, ¿vale? Vale, de acuerdo ¿Intuye el motivo de las preguntas? Sí, 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 claro que lo es tuyo Bien, pues lo primero Como miembro de asuntos internos Lucas te comento Que ahí tienes el documento Puedes leerlo si quieres Es una carta de suspensión de empleo y sueldo Como secretario aquí de la LSP, ¿vale? Desde este momento está suspendido tanto empleo como sueldo Vale, perfecto No sé la razón, pero vale Esto es para siempre, ¿no? Suspensión de empleo y sueldo temporal Ah, temporal ¿Y la razón? Investigación policial Ah, bueno, vale Ya, ¿quieres continuar tú? ¿Split o voy yo? Como quiera, compañero Eh, voy a hacer directo, Lucas Dime ¿Qué te pasaba ayer? ¿Qué me pasó ayer? Sí, ¿qué te pasaba ayer? ¿Cómo te encontrabas? Mal, no salí de casa en todo el día Literalmente No salí de casa en todo el día Sí, no salí de casa en todo el día ¿Por alguna razón en especial? ¿Algún motivo? ¿Por alguna razón en especial? Pues porque estaba malo ¿Qué te pasaba? Estaba muy débil Estaba muy débil Y no salí de casa porque estaba muy débil Estaba malo Tenía gastroenteritis Bueno, sí que salí de casa Para ir al hospital Y puede ir al hospital y Ver El parte médico y todo ¿Estás nervioso, Lucas? No, no estoy nervioso Soy así, hablo siempre así Vale, vale ¿Pero cómo no voy a estar nervioso? Es la primera vez que estoy en un sitio como este No, mentira No es la primera vez ¿Cómo que no? ¿Si es la primera vez? No Ya te interrogo hace tiempo Bien, nos sigamos Pasaste todo el día ayer en tu casa El día Todo el día, sí Que la niña estaba desaparecida La niña estaba desaparecida, sí Y la pasaste todo el día Imagino en cama, en el sofá Yendo al hospital porque te encontrabas mal Sí, bueno, fui al hospital cuando la niña ya había aparecido Una duda ¿En algún momento te pusiste en contacto con algún agente Para comunicarle Que estaba desaparecida la niña? Eh, bueno, sí, Jane lo sabía Jane lo sabía, explícame un poco más eso ¿Cómo sucedió todo? ¿Cómo desapareció la niña? La niña desapareció delante de... De mis narices, literalmente Entonces por ahora tenemos que tú llegas con el coche con la niña a casa La niña quiere ir al servicio Entra a casa, en el interior de la casa se encuentra Lidia Y de pronto y de repente desaparece la niña No, en el interior de la casa no estaba Lidia, estaba con nosotros Lidia estaba en el coche, el coche era de cuatro En el coche Y estábamos los cuatro La niña dice Me voy a... Me voy al baño Tito Y ya no vuelve Entonces estamos como cinco minutos ahí hablando La niña que le pasa a la niña Entro yo a la casa No veo a la niña Y ahí es donde yo empiezo a gritar y empiezo a decir Ha desaparecido la niña, ha desaparecido la niña Y fuimos... Bueno, hemos ido a todos lados a buscarla Fuimos a todos lados a buscarla Y luego ahí ya empecé a encontrarme muy muy mal Cuando ya me fui ya a casa me encontré a Jane Y después de encontrarme a Jane, pues... Me encontré tan mal que ya no salí de casa Vale ¿Qué personas serais en el coche? ¿Erais vosotros tres o había una cuarta persona? Éramos... Lidia, tengo que decirlo chicos Teo... La niña y yo Es tu acompañante, ¿no? Vive contigo, ¿no? Sí, vivimos juntos Vale Vamos a ir al suceso de Bradford y... Tuyo, ¿vale? Nos lo puedes comentar como Bradford se entera de... Bueno, de que había desaparecido su hija Su hija Y ella, sin permiso de nadie Entra en mi casa Y ve que... Bueno, que no hay nadie, que no está la niña Entonces ahí me dice que dónde está la niña Entonces ahí, pues... Ya le cuento la verdad, le cuento que no hay niña Le digo, no hay niña No sé dónde está la niña Y... Y ahí acabó nuestra conversación Me fui a dormir ¿Cuánto tiempo pasó desde que tú te enteraste De que la niña había entrado a casa Y había desaparecido hasta que se entera Bradford? Mmm... No mucho Media hora, quizá No llega, yo creo Bien Te voy a preguntar una serie de nombres Y tú me contestas si te suenan, ¿vale? Vale ¿Te suena el nombre de Julio Suárez? No Vale ¿Te suena el nombre de Igor Carpin? No ¿Te suena el nombre de Timofey Sokolov? No ¿Te suena el nombre de Vitality Kristoff? No ¿Te suena el nombre de Alexander Lowman? No ¿Te suena el nombre de Miguel Cruz alias Colombia? Sí Sí Alec Volkov Arias Cachopo También Me he visto por aquí varias veces Masha Kozlova También Shasha Morozov Sí Y Slavko Brajkovic También Bien ¿Qué relación tienes con esa gente? Eh, desde pequeño Yo llevo aquí desde los 15 años Y ellos O gran parte de De ellos Trabajaron en Trabajaron con Vanessa En el En el Vanilla No sé si recordáis a Vanessa Vanessa Reyes Es la hija de De Georgia O sea, la madre, perdón Sí, la conozco Pues eh, ella es mi madrastra Entonces esta gente que dices que si conoces la conoces desde pequeño Desde que tengo 15 años Eh, cuando yo iba al Vanilla porque me llevaba mi madre Ellos trabajaban allí o no sé qué hacían exactamente porque no lo sé Pero allí, digamos que hicimos, nos hicimos amigos, sobre todo de Cachopo, que le veía todos los días, de Colombia y... y ya ¿Era simplemente una relación de amistad? Totalmente Bien, Lucas, si te revisamos el móvil encontraremos algo que no debamos encontrar en sus conversaciones Hombre, hay conversaciones de todo tipo, pero no ¿Relacionadas con el secuestro? No Perfecto Quedabas muy seguidamente con ellos, los veías mucho No, 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 solo los veía cuando estaba trabajando en el Vanilla Después ya... sí que tuve un par de... he quedado varias veces con Sasa y con Slav también, que los he visto incluso venían aquí a comisaría Y ya está, bueno, y a Cachopo y al otro me los veo cada dos días aquí abajo, que les tengo que sacar como reos ¿En qué lugar quedabas con ellos? Pues aquí, quedamos aquí o quedamos en el... en el San Bala o por ahí ¿Alguna vez fuiste cerca de la gasolinera de Barrios Bajos? Sí, sí, sí ¿Aquí se ve bien esas visitas? Nada, visitas de amigos y ya está, no... no tienen alarado, la verdad Bien Yo no sé nada de las movidas que tenían ellos, eh Si tenían movidas, que no lo sé, pero yo no tengo nada que ver Bien, entiendo que tendrían algunas movidas, porque si no, no me estoy diciendo los nombres Y si no, tampoco los vería aquí abajo, cada dos días ¿Estás enterado de las personas que secuestraron a la niña? No, no me he enterado Bueno, haberme enterado de... de lo que le hicieron a... a Jane Lucas, ¿cuánto dinero te has llevado todo por esto? ¿Perdón? ¿Cuánto dinero te has llevado? ¿200.000 dólares? ¿Yo? ¿200.000 dólares? Ojalá Pero no, no me he llevado absolutamente nada, no sé qué estáis diciendo ¿Seguro, no? Seguro, podéis mirar donde queráis Bien No te preocupes ¿Sabes dónde está la niña actualmente? Eh, no Ah, no sabes si sigue secuestrado o no O sea, sí, sí, sé que ya no está secuestrada Sé que estaba en comisaría anoche, pero no sé dónde está ahora mismo Si está aquí o... o está en casa de Jane No he podido llamar a Jane Mira la foto, Lucas ¿Esta es la única vez que has ido ahí con ellos? Eh... No Supongo que habré ido yo alguna vez más Pero una o dos, no muchas más Una vez, quizá Una o dos más Una Con... No me acuerdo He ido dos veces contadas Me hiciera siempre de visita Sí, siempre he sido de visita ¿Pues tú crees que yo voy a vender drogas o mierdas de esas que pueden vender? Pues no O sea, si yo trabajo aquí, yo estoy feliz aquí Bien Pues mira, eh, Lucas La gente que secuestró a la niña Fueron los mismos de la foto Para que te hagas una idea ¿Cómo? Como escuchas, Lucas Los mismos que secuestrar a la niña son los de la foto Hijos de la gran puta Casualmente El día que tú estabas malo Un día antes, si no recuerdo mal El día que estaba secuestrada a la niña tú estabas malo El día que... El día que... No, no estaba malo, pero que no Ayer, cuando la niña estaba secuestrada, tú estabas malo Y un día antes, la niña fue secuestrada Sí Entró a casa, la niña, y desapareció Mira, ya sé lo que me estáis intentando decir Y yo os puedo asegurar que no tengo nada que ver Ayer yo estuve en casa y cuando apareció la niña, yo seguía en mi casa Y... Hay gente de esta misma comisaría Que estuvo en mi casa Conmigo y sabía que estaba malo ¿Me puedes decir quién? La oficial Snow Snow estuvo en tu casa y puede afirmarnos de que estabas malo Sí, por supuesto Bien Pues que sepa que los rusos, los cuales tenías una relación de amistad o personal Lo que tú quieras tener Fueron los secuestradores de la niña y pidieron a cambio por ella un millón de dólares No sabía que habían sido ellos Sí que sabía que habían pedido un millón Pero no sabía que habían sido ellos Qué hijos de la gran puta Entiendo que los habéis cogido No se te puede decir nada ¿Recibiste algún tipo de mensaje de despedida? ¿Algún ingreso extra? Recibí un mensaje de despedida de Colombia Sí Que fue instantes antes de que Jane me dijera que la niña había aparecido Y os lo puedo leer Si queréis Adelanto Cuide de Georgia Y no deje a los tombos Hijos de puta Que se encargue de ella Que no saben cuidarla Para que le quede claro Como le pase algo a la princesita Le mato a usted Y a la gonorrea esa inútil de Jane Y yo no le contesté Obviamente Un mensaje de Colombia a ti, ¿no? Por la noche Intuyo Sí ¿Alguna llamada con Shasha o alguno de los rusos que te nombró anteriormente mi compañero? ¿Algún mensaje? No Solamente el mensaje ese de Colombia De acuerdo Vamos para afuera, ¿no, Mason? Sí Ahora venimos, ¿vale? Vale Bien, Lucas, te comento Vamos a pasar a la parte 2, ¿vale? Del interrogatorio Tío de 3 fases, ¿vale? La tercera te daremos la resolución Y cómo queda todo, ¿de acuerdo? De acuerdo Vale Te digo, atrás tiene al comandante, ¿vale? Actual de la LSPD La cual está pidiendo una orden para revisarte el teléfono móvil De acuerdo ¿Quieres comentarnos algo antes de que revisemos tu teléfono? No Va a ser mejor, ¿vale? Va a ser mejor, ¿vale? En caso de que salgas culpable O... Tengas algo que ver Eh... Se va a revisar, ¿da? Que, bueno Que tú hayas con... Bueno, hayas con... No me sale la palabra, ¿vale? ¿Vaisos la palabra? ¿Perdón? Nada Que... Bueno, que si tú afirmas que has tenido algo que ver ¿Algo que ver? ¿Algo que ver con qué? Pues con el tema del secuestro de la niña Con todo lo que ha pasado anteriormente con los rusos Si tú confirmas algo de revisarte el móvil Se tendrá en cuenta Podéis revisarme el móvil ¿Hace falta que pidamos una orden para revisártelo? O tú mismo... Yo preferiría que no me reviséais el móvil, la verdad Pero si queréis revisármelo, pedir la orden y... Y revisadlo Entonces pedimos la orden, ¿no? Si queréis pedir la orden... Perfecto, no hay ningún problema de problema Se pide Bien ¿Queréis...? O sea, podéis pedir la orden así a cualquier persona Ya te he dicho que estás bajo investigación policial, Lucas Ya, ya lo sé Es un tema bastante serio Vale Te comento, ¿vale? Tengo una duda bastante grande Dime ¿Qué relación tenías en concreto con Shasha Molokov? La verdad es que... No sé... No te sabría decir qué relación tengo con esa persona Inténtalo Mira, no quería contároslo, pero al final os lo voy a tener que contar Que lo tengo que contar, chicos ¿Pero nos has estado ocultando cosas desde el principio del interrogatorio? Sí Joder, Lucas, eh Cuéntanos Hemos todos Al igual que a Jane le pidieron un millón A mí también me pidieron Algo Para que devolviera a la niña O sea, para que devolviera a la niña, no Para que devolvieran a la niña Pero yo no sabía que era Shasha ¿Y qué te pidieron? Me pidieron... Me pidieron... Romperle... La mano en mil pedazos a... A una compañera vuestra Espérate, Lucas Antes de que sigas ¿Cómo que antes de que tú supieras que era Shasha? O sea, la persona que era secuestrado A la niña ¿Entonces me estás diciendo que sabías que era Shasha? No, no sabía que era Shasha Me lo habéis dicho vosotros Que han sido los rusos Puedes continuar Pues eso Me pidieron... Que si quería ver a la niña O que volviera a la niña Que tenía que romperle la mano en mil pedazos a Shashnu Y... Y bueno... Por eso no os lo he contado Porque tampoco quería meter a ella en todo este pifostio La cosa es que... A mí me llamaron por privado Y... Y yo sabiendo que... Que Shasha seguro que es una persona como de mucho poder Y que tiene... No lo sé, la verdad es que no lo sé Pero entiendo que... Es una persona que... No sé, son rusos y... No sé si estaba en una mafia o no estaba en una mafia Pero... De manera desesperada yo... Le llamé Le llamé y le dije que necesitaba ayuda Que tenía que encontrar a la niña... Sea como fuere Que... Que me habían pedido romperle la mano Snow y... No quería romperle la mano Snow Por supuesto ¿Y eso cuando le pedí esta ayuda? Eso fue hace... Bueno... Cuando desapareció la niña Y tú Lucas... Prefieres... Guiarte... Por una amistad... De unos rusos... Antes... De venir a nosotros Hombre, si a mí me llaman y me dicen que... Que si voy a la policía... La niña... Desaparece para siempre pues... No sé... Imaginaos que es vuestra hija Vosotros iríais a la policía y... Haríais... O sea... No sé... Yo sé... Mejor que contactar con una organización criminal... Cuando me llamaron... Me dijeron exactamente dónde estaba... Con quién estaba... Y que no dijera absolutamente nada a nadie... Entonces pues bueno... Eh... Al final... No sé... ¿Te dijeron dónde estabas? Sí, me dijeron exactamente dónde estaba... En el momento en el que cogí el teléfono... Me dijeron dónde estaba... Que estaba debajo de un puente... No sé dónde... Que estaba... Bueno, en este caso estaba con Teo... Y... Y que no hiciera ninguna tontería ni ninguna gilipollez... Eso fue ayer, ¿verdad? Eso fue antes de ayer... Cuando desapareció la niña... Es decir... Que sabías que había un secuestro... Antes que nosotros... Y aún así no colaboraste con nosotros... Ni siquiera de hecho preguntaste a Bradford... No quería contárselo a nadie porque no quería que la niña muriera... Si yo le cuento a Bradford... Que ha sido un secuestro... Automáticamente la niña no estaría aquí ahora mismo... Estaría muerta... Y encontrarla antes... Y detener a esa gente... En las primeras 24 horas... Ellos sabían exactamente dónde estaba en el momento en el que me llamaron... Si ellos sabían dónde estaba en el momento en el que me llamaron... Si yo voy a comisaría... O hago una llamada... O hago X cosa... Van a matar a la niña... ¿Entendéis? Entonces no puedo hacer nada... ¿Pero no fuiste a casa luego? Sí, fui a casa, claro... ¿Y no te contaste con Bradford? Me conté con Bradford... Y le dije que la niña había desaparecido... ¿Y...? Porque se lo tenía que contar... Porque me pilló... Pero si no, no se lo hubiese contado... Porque para mí lo principal era que la niña sobreviviera... ¿Y tú crees? Que si en lugar de decirle a Bradford... Ha desaparecido... Haberle dicho que le han secuestrado... ¿Iba a cambiar algo? En respeto a la gente que supuestamente te vigila... No lo sé... Pues Luke, si tanto miedo tenías... De esas personas... Antes de llamar... A la policía cuando te enteraste del secuestro... Y fuisteis a los rusos a pedirle ayuda... Porque tenías tanto miedo... Por lo menos ayer... Coger... Y venir a comisaría... Y enterarte de todo... Y ayudarnos... Eso es lo que deberías haber hecho... Pero bueno... Todos nos podemos poner malos de vez en cuando... Menos mal... Bien... Ahora se te revisarán las últimas conversaciones que has tenido... ¿Vale? Y las últimas llamadas en tu móvil... Y se te irá la última versión... ¿Vale? Y cómo queda todo el asunto... Genial... El departamento de policía de Los Santos... Junto con el departamento de criminalidades... Por su permiso, mi comandante... De esta ciudad... Proceden a dictar una orden requisitoria de su teléfono móvil... Objeto de investigación para el departamento de detectives... Por sospechas de colaboración... Con el grupo criminal y colaboración... Del secuestro de una menor de edad... A Ciudadanos... Eh... Sí... En un segundo... Perfecto... No hay problema... Lucas... Dime... Tienes una segunda opción... Dime... ¿Cuál de los dos documentos rompo? ¿La orden? O... El programa de protección de testigos... Tú eliges... ¿Qué es el programa de protección de testigos? ¿Es tu última oportunidad? ¿Puedo encontrar algo en ese móvil? ¿El qué? ¿Perdón? ¿Que es tu última oportunidad? ¿Puedo encontrar algo en tu móvil? Si quieres... Explícale antes... Lo que conllevaría... El programa de testigos... ¿Quieres confesar? ¿Ayudarme? Ahora hacemos a la mala... Si te he mirado el móvil... ¿Puedes mirarme el móvil? No tengo nada que confesar... Ya lo he contado todo... Ya... Vale... Vamos a salir para afuera... Nosotros cuatro... Entramos en un minuto... Y te decimos, ¿vale? Vale... Yo a Sasha nunca le diría a lo del millón... Si no llego a saberlo por Jane... Obviamente... Nadie me lo dice... ¿Podéis parar de hacer gestitos? Vas a seguir mintiendo... ¿No, Lucas? Tictita... Sabes lo que viene después, ¿no? No he mentido... El interrogatorio... No he mentido... Me he conseguido, capitán... Mi primo ya me comentó... Que eras un mentiroso... ¿Y quién es tu primo? Max... Si... Lo mejor de todo... Tú vas a ser el primero... Tú vas a ser el primero... De una cadena muy larga... Y nosotros estamos... Encantados... Nosotros somos la siguiente parada, Lucas... Después del interrogatorio... Me lo voy a pasar muy bien contigo... Yo quiero a la niña... Es algo personal... Es la hija de mi primo... Pues estáis equivocando... Bueno... Creo que se equivocaron... Es tú... Tomándonos por gilipollas... Pues estáis equivocando... Y tomando... Y tomando malas decisiones... Porque en el fondo... En el fondo... En el fondo... Como bien ha dicho tu mensaje... Creo que eres... Muy tonto... Podrías haber elegido mejor tus decisiones... Estoy... 100% seguro... Bueno... Ya veremos a ver... Qué es lo que dicen... No te preocupes... Los grilletes se ponen solos... Gracias compañeros... Lucas... No, no... No me insultes... Ya no somos compañeros... Por lo que para mí respecta... ¿Sabe la escoria que está ahí metida ahí abajo? La que tanto ve... Se ha convertido usted en lo mismo... Así que yo... Compañero no... Bien, vale... Lucas... Llegamos ya a la parte final... ¿Vale? El interrogatorio te comento... Se te va a aplicar un delito... ¿Vale? En este caso es obstrucción a la justicia... No se te va a poner ningún tipo de cómplice de secuestro a un civil... Ni nada por el estilo... Obstrucción a la justicia... Te explico el motivo... En todo momento... Aquí en el interrogatorio... Se te preguntó en principio... Que si sabías... A qué... Bueno... La persona que había secuestrado a la niña... En todo momento... Tú dijiste que no... No tenías ni idea... Y bueno... Es una mentira, ¿vale? No es una mentira... Yo no lo sabía hasta que ustedes me lo han dicho... Eh... Vale... Es una mentira, ¿vale Lucas? No es una mentira... Yo no sabía quién había secuestrado a la niña... No... La llamada de Bradford ayer... ¿No te lo dice ella? No... Me dice que... Sasa le ha pedido un millón... No que Sasa tiene la niña... Y ha secuestrado a la niña a él... Sasa le ha pedido un millón, ¿no? Sasa le pidió un millón... Pero a mí... En ningún momento... Se me dice que Sasa tiene la niña... Hasta que usted... Me lo dice... Aquí... Hace una hora... Bien... Bob te dice Bradford que la niña ya está a salvo, ¿no? Sí... Eso sí me lo dice... Vale... Bradford me llama y me dice... Me han pedido un millón... Sasa me ha pedido un millón... Vale... Y la niña de repente aparece... Y tú no sabes que es Sasa, ¿no? Y la niña aparece... Por favor, Lucas... De verdad... Que no te estoy mintiendo... Vamos a ver... No, no... Vale, vale... No me lo estás entendiendo... Pero... Uno más uno... Son dos, Lucas... No... No, no... Y aparece un millón... Y de repente aparece la niña... Es que creo que no... ¿Me ha escuchado lo que le he dicho en esta hora? Hombre, claro que te he escuchado... A mí me llamaron unos extraños... Y yo acudí a Sasa... Para que me ayudara a encontrar a la niña... Yo en ningún momento sabía que Sasa tenía a la niña... Yo pensaba que los extraños... Y Sasa... No eran los mismos... Y de hecho, a día de hoy... Sigo pensando que no son los mismos... Eh... Bien... Y si me dices... Si me quieres poner un delito de obstrucción... Ponme un delito de obstrucción... Pero yo... Le puedo asegurar... Que todo lo he hecho... Por y para que la niña esté bien... Si no os he dicho nada... Hasta que estabas... Hasta aquí arriba... Y tenía que contarlo... Ha sido por y para la niña... Si me queréis poner el delito... Yo lo acepto... Pero os puedo asegurar... Que yo no he hecho nada malo... Perfecto... No hay ningún problema... El delito se le va a poner... Y si tú... Hacías todo por la niña... Ayer... Tendrías que haber estado aquí... Aunque estés... Medio jodido... Que así no te puedes mover... Ayudándonos a encontrar a tu hija... Bueno... Tu hija o la niña... Mejor dicho... Yo ayer estaba enfermo... Y llamé a Snow... Para en mi cabeza... Ver que si no pasaba nada... Que si la niña no volvía... Era porque no le había roto la mano... Y yo... Decidí no romper la mano... Bien... Ahora... Mi compañero de mi izquierda... Te ha explicado otra cosa... Vale... Bien Lucas... Una vez termines de cumplir condena... La suspensión temporal... Que te he explicado antes... De empleo y sueldo... Deja ser temporal... Para ser permanente... Genial... Aparte de eso... Vas a caer libertad... Bajo vigilancia... ¿Qué significa eso? Vas a ir a una tobillera... Durante un año... No puedes andar... De la ciudad de Los Santos... Aparte de eso... Tienes que mil tres días... Áviles aquí en comisaría... Lunes, miércoles... Y viernes... Para dar presencia... Y que sigues a la ciudad... Y... Te digo bien en serio... Voy a ir a por ti... Yo... Te voy a ser sincero... Ve a por mí todo lo que quieras... Ve a por mí todo lo que quieras... No vas a encontrar absolutamente nadie... Y te estás equivocando de persona... Así de claro te lo digo... Yo creo que Lucas... No entiendo por qué estés yendo a por mí... Lucas, ¿me escuchas? Me escucho... Bien... Yo... Te voy a ser totalmente sincero, ¿vale? Yo creo... Que... Hay algo en ti... Que nos estás ocultando por X o por Y... Y que... Pues por X cosas... No puedes ser totalmente sincero con nosotros, ¿vale? Yo creo que sí... Pero... ¿Qué es lo que queréis? No sé... O sea... ¿Qué es lo que queréis? Que diga... Ya os he dicho absolutamente todo... No sé que queramos... Que nos digas algo en concreto, ¿vale? Yo te digo... Que... En lo que tú has dicho todo el tiempo, ¿vale? Que yo he estado aquí presente... ¿Vale? Son ocho caminos... De los cuales... Esos ocho caminos... Se intercustan entre ellos todo el rato, ¿vale? Y no llegas a un punto... A... Por X o por Y... Os puedo contar el camino de principio a fin ahora que os puedo contar todo... Si os he contado ocho caminos... Es porque no quería contaros eso para la salud de la niña... Pero tú no ves que la niña ya está a salvo actualmente... Ahora mismo sí... Ahora mismo sí... Si la niña desaparece mañana... Vale... Ahora vais a ir a por mí otra vez... Y no vais a buscar a nadie más... Bueno... Habrá que buscar a más gente... No solo a la gente... Pero... Si la niña desaparece mañana... Que sepáis por dónde tenéis que buscar... Con esta información que os estoy dando... Vale... Pero hay algo más que tú... No estés algo oculto... No tengo nada más que ocultaros... No tengo absolutamente nada más que ocultaros... Bien... Básate dos tonitos... Pues... Lo que te ha dicho de ti... B2Mation... Vale... Es lo que vas a tener que realizar... Desde ahora mismo... Y... Pues... Yo como consejo... En el joven... Ten cuidado con quien te juntas ahí fuera... Porque... Tal y como te dan la mano... Te pueden dar en la bajota por detrás... Vale... Y recuerda que si tan amigos eran... Los rusos... O tenías... O tenías para ti... La llamada que le hiciste a Snow... Le nos dijo que no eres de fiar... Lucas... Quedas detenido... De acuerdo... Por instrucción a la justicia... Por el departamento de policía de Los Santos... ¿Alguna cosa más? Si le puedes quitar las credenciales... Por supuesto... Son diez noches... Vale... Lucas... Copy... Y ya estará usted fuera... La lectura de derecha... Es cuando puedas dar... No puedo quitar nada... Por supuesto... No puedo quitar nada... Por supuesto... Bien... Los demás ya nos podemos retirar... Sí... Hay que hacer eso... ¿Qué? No puedo quitar nada... No puedo quitar nada... En el caso de que no sea un delito flagrante Tiene derecho a guardar silencio A no le prestar la declaración si no deshacerlo Y a no contestar a ninguna pregunta que se le formule Tiene derecho a comida si se lo requiere Y asistencia sanitaria si fuese necesaria Tiene derecho a una llamada en presencia de la autoridad Con una declaración máxima de un minuto Han tenido sus derechos y el motivo de su detención Que en este caso es obsesión a la justicia Eso digo de nuevo por ese caso No, no hace falta Lo ha entendido, ¿no? He entendido todo Perfecto, acompáñame Le voy a retirar las esposas Y si quiere dejar Sus pertenencias se las deja ahí Y luego las recogerá Ya se los sabe Tome, Maritere Qué ironías tiene la vida El primero que se lo trajo detenido ¿Sabéis quién fue? Así es ¿La han puesto ellos el dedito ya? Encima hoy hay gachas, ¿no? En el menú Un mal día para convertirse en real El día de las gachas Tenga cuidado Que como ya lo ha dicho nuestro compañero Vamos a tenerle Bien vigilado Su casa Donde vaya Sus coches Sus amigos Sus novias Tenga cuidado Tenga cuidado No le vamos a quitar el lujo encima Y como sabe A partir de la hora va a llevar Poca cosa para lo que debería haber quedado La verdad Pero bueno Pero bueno Como ya dije Es el primero De toda la cadena Tenga una buena estancia Siéntase observado Porque lo va a estar Y suerte Con esa conciencia suya Gracias chicos Ha sido un placer El placer es nuestro Sí Yo diría lo mismo Pero en mi caso no lo ha sido Creían usted Pero Ya lo decía Mi abuelo La gente con el pelo de colores De que fíense Buen servicio Muy buen último servicio Lucas Ha sido Bueno Entre usted y yo Que sabemos que Usted y yo Pues tenemos Una historia ¿Qué quiere que le diga? No sé Ahora que estamos usted y yo No llevo bodycam No llevo nada Quiero que me diga la verdad Me la voy a creer Si quiere mentirme Miéntame Pero me voy a creer Lo que me diga ahora Que no hay ni cámara Ni nada Ni llevo micro Ni nada Puede confiar en mí Por su última vez Sí Puede confiar en mí ¿Quiere que le diga la verdad? Esta Es la verdad Muy buen final Vete a tomar por el culo Anda Vete a tomar por el culo Tranquilo Es la segunda vez Que te he pillado Los segundos grilletes Que te pongo Y créeme Que va a haber una tercera Y esa vez Será la última Hijo de puta Esa vez va a ser la última La tercera vez Que te ponga Los putos grilletes Yo mismo te voy a llevar A la puta cárcel federal Y te van a dar por culo Delante mía Hijo de puta No voy a descansar Hasta que te metan En la puta cárcel federal Y te destrocen la vida ¿Vale? Hasta ese momento No voy a descansar Pues no vas a descansar nunca Pues nada Un placer Lucas Gracias Espero que le vaya todo bien En su vida ¿Vale? Muchas gracias Ven Te hagan muy buena noche Igualmente Me han echado ¿Cómo que te han echado? Me han echado ¿Por qué? Les he contado todo ¿Cómo que nos he contado todo? ¿Qué has contado? Espera, espera ¿Qué has contado? Todo menos Lo de Logan Cuando digo todo Es todo ¿Todo es todo? Todo ¿Y italianos? Vanessa, niña Que hicieron matar a Max ¿Todo el rollo? No, eso no Ah Entonces ¿Qué has contado? Les he contado lo de Sasa ¿Ya? Y Lo de La mano de Snow ¿Ya? Lo de Lo del millón Y bueno Me han puesto un delito de obstrucción Porque al principio no se lo he contado Hasta que han cogido mi puto móvil Y han visto las conversaciones con Sasa y todo Me han echado para siempre Permanentemente Joder Bueno, a ver Dentro de lo malo Es malísimo Me acaban de joder la puta vida Yo quería estar ahí Era feliz allí dentro Trabajando Y Ya no voy a poder trabajar nunca más allí Me han puesto un delito que yo no he hecho Se han lavado las manos conmigo Lo primero que todo Estás de tranquilo, ¿de acuerdo? Al final Entiendo que ese trabajo te gustaba Pero Seguro que puedes encontrar otro que te guste igual Y que te llene igual Estaba claro que Iban a buscar una casa de turco Y Se odiaban desde hace tiempo No entiendo por qué Me han buscado a mí Y me han preguntado tantas cosas Y A Jane, por ejemplo No le han preguntado tanto Y Jane sigue trabajando Y yo no A Jane Seguramente es porque A ella le pidieron el millón Pero mejor No sé No sale como sospechosa Lo que sucede es que Seguramente Tanto Jane Como alguien más en comisaría Te habrán estado metiendo mierda a ti Y como cuando desapareció la niña No sé por qué Pero media comisaría me odia O me odiaba Te odia Y ya Tío No entiendo nada Te lo juro Estaba feliz allí Y ahora ya no voy a poder ir allí No voy a poder estar con mis compañeros Todo pasa por algo Lucas Es una mierda Ya, yo sé que es una mierda Sé que estos palos son durísimos Pero Hay que ver la parte positiva Y es que realmente estamos bien La niña está bien Tú estás bien Snow está bien El trabajo bueno No se ha tenido en cuenta nada, tío No se ha tenido en cuenta Que he intentado cubrir a la niña Para que no la mataran No han querido tener en cuenta eso Han querido escoger una cabeza de turco Y esta vez he sido yo Y En fin Una vez dije que nunca me Me había sentido querido allí en comisaría Y Tienen toda la puta razón No me he sentido querido en ningún momento No han intentado defenderme Ni entenderme De por qué he hecho las cosas Han querido ir a por mí Y lo han conseguido Y ya está Me han echado y a tomar por el culo Eso es porque literalmente No eres policía Esa es la verdad La policía se va a cubrir entre ellos Y van a hacer todo lo posible Para joderte a ti O a quien sea Menos a ellos Ahora estoy entendiendo a mi padre Nunca la entendí hasta Hasta hoy Hoy empiezo a comprenderle ¿Ves? Como en general tampoco es tan malo Hoy estoy empezando a comprenderle Quizá no fuera Tan malo después de todo Ni los buenos son tan buenos Ni los malos tan malos Eso también lo decía mi padre La policía no se puede jugar No nos podemos fiar de ellos en nada Y ellos han jugado conmigo Obviamente Han jugado todo lo que han querido Y ellos se creen Y van a dormir tranquilos en el día de hoy Pero yo no Yo no voy a dormir tranquilo Billy ¿Te acuerdas del padre que Te dije de la chica con la que estaba? Sí Realmente no era Ningún mafioso Ni ningún tipo de una banda Era un policía americano De la CIA Estaba buscando a mi padre Por eso te digo que Con la policía no se puede jugar Porque cuanto menos te lo esperas Te la Mete por el culo doblada Te recomiendo que borres todas las conversaciones Porque es posible que vayan a por ti He dicho tu nombre en varias ocasiones Y eras tú uno de los implicados Cuando la niña desapareció De acuerdo Tengo que averiguar Cómo borrar las putas conversaciones Pero no sé cómo hacerlo Reinicia el móvil y ya está Billy Necesito Necesito espacio Y vaya a hablarmos si quieres Más en frío Tengo que hablar con Snow ahora Y no me queda mucho tiempo Para dormir Respecto Ten cuidado con lo que Tengo en el tobillo Tengo un Bueno Una mierda que me han puesto Tengo que ir lunes, miércoles y viernes A comisaría A decir que estoy aquí Durante un año Y van a Van a ir a por mí Eso me han dicho Que van a ir a por mí Pues ten cuidado con lo que le dices a Snow Te recuerdo que sigues en una policía No te preocupes Lo tengo en cuenta Cualquier cosa me pegas un toque Vale Cuéntate Te llevo donde quieras Nada, tranquilo Quédate aquí Voy a ir andando Tengo el coche al lado Has sido valiente Después de todo He hecho lo que he podido Bueno Ser valiente No es moca de pavo Quédate con eso Gracias, Billy Gracias a ti, Logan Ailene Hola ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Hospital ¿Qué hay? Se está en coma Bueno, no está en coma Está... Bueno Parece que va a despertar Pero... Llevamos aquí un rato Tengo que hablar contigo Contigo ¿Querés hablar hoy? ¿O... ¿Ahora? ¿Mañana? Si es posible, hoy Bien Eh... Pues, ¿dónde quedamos? A ver Te recojo ¿Vale? Pues, estoy en el hospital Ok Voy para allá Estoy en dos minutos No me contestes fuera y salgo Hola, Lucas Hola, Lidia Gracias No puedo hablar ahora, ¿vale? Si quieres hablar conmigo Que sea mañana, por favor Solo quería decirte Que estoy saliendo del federal ¿Y tú? ¿Por qué? Me han retenido Y me han puesto en libertad Vigilada Porque se piensan Que tengo algo que ver Con La desaparición de Georgia Bueno Con asuntos de Sasha Juro que yo no tengo nada que ver ¿Te han metido un delito? No voy a poder ser abogada nunca Yo igual Me han hecho exactamente lo mismo Y me han echado de la policía ¿Qué dices, Lucas? Sí Me han echado de la policía ¿Dónde estás? No puedo hablar ahora, ¿vale? Mañana te llamo Hola Un momento, es uno que me está llamando ¿Sí? Hola ¿Me escuchas? Te escucho Que al final hablamos mañana, ¿vale? No te has enterado de nada, ¿no? He hablado contigo Pero no sé de qué No me lo han dicho Ya Pues bueno Nos veremos Fuera de comisaría, supongo A ver A ver si me dicen algo Pero bueno Al menos lo que pasa ¿De dónde has estado? Ya, ya ¿Me lo quieres contar tú? Nada He estado en la cárcel ¿Y qué has hecho Para estar en la cárcel? Obstrucción A la policía Vale, ¿por qué? ¿Qué has hecho? Por defender a una persona Y no contar la verdad A la policía Me acabo de joder Mi futuro ¿A quién defendías? A mí mismo A la niña Y a ti ¿A mí? ¿Por defenderme a mí? ¿Tú crees que...? ¿Tú crees que te van a matar a la cárcel? ¿Por defenderme a mí? Bueno, por no contarles toda la verdad Al menos al principio ¿Pero yo qué tengo que ver? Tienes que ver, claro que tienes que ver ¿Dónde salgo? Ya no Ya no escondo nada ¿Ya no? Secuestraron a la niña Y me pidieron que si quería a la niña de vuelta Tenía que romperte la mano Romperte la mano en mil pedazos ¿Y qué animal te dice eso? ¿Qué pasa conmigo si yo no he hecho nada? Pues no sé Supongo que para joderme entiendo Pero entiendo que esa gente Estaba compinchada con Sasha Que fue la persona que le pidió Un millón de pavos a Jane Y por no contarles la verdad Porque me dijeron que como contara algo Me iban a matar O iban a matar a mis seres queridos Pues me han metido la multa del copón Me han metido en la cárcel Y me han echado del trabajo ¿Sasha era tu amigo? ¿O es tu amigo o algo? No, no era mi amigo Era mi conocido Era un conocido, cualquiera Tú sabes que era lo que quería hablar contigo Que me llegó una llamada Y me dice Ándate con ojo Con Lucas Cuando yo le pregunto por qué Y me responde Es un aviso que te da un criminal A una policía Y me dijo Lucas no es lo que parece O algo así Claro Y me dijo Espero que Que sepas Que yo doy muy buenos consejos Porque él sabía Me alegro de que tengas Él tenía a la niña Y Pero a él le da igual Decir que es un criminal Porque ya lo sabemos Y le da igual Pero tú ¿Por qué dice que escondes algo? Escondía el que te iba a romper la mano ¿Lo ibas a hacer en serio? No Si lo hubiese querido hacer Lo hubiese hecho Pero no lo hice Y es por eso Por lo que Después llamaron a Jane Y le pidieron el millón Porque querían sacar Tajada de algún lado Sasa quería sacar Tajada de algún lado A mí cuando me llamaron Y me dijeron que la niña Estaba por ahí Le pedí ayuda a Sasa Con total desconocimiento De que Sasa estaba Compinchado Con todo el mundo Que tenía la niña Así que ya no voy a poder Seguir siendo Secretario Ni voy a poder ascender Nunca en la vida Me han jodido Se pueden ascender En los trabajos Me han jodido Siempre puedes trabajar En otro sitio Y puedes ascender Me da igual Yo quería estar ahí Había creado Un poco de familia Me gustaba el trabajo Que tenía Y me la han quitado Me la han quitado ¿Y sabes qué es lo pero todo? ¿Qué? Que no me han defendido nunca Que han intentado ir a por mí Y aún sabiendo Que yo no tengo Nada que ver Me han metido La obstrucción Me han metido En lo que han podido Y me han dicho Que van a ir a por mí Y van a ir a joderme Cuando saben perfectamente Que no tengo nada más Que esconder Y eso se lo han hecho A una persona Que trabaja con ellos O que trabajaba con ellos Me siento Muy decepcionado Pero eso no estará pluralizando Te estoy hablando Te estoy hablando Con la gente Con la que he estado Claro Yo si no no estaría aquí Hablando contigo Ya Yo creo que No sé No confías en mí Porque si no Me hubieses contado las cosas Snow ¿De verdad crees Que no confío en ti? Cuando lo que he intentado Hacer en todo puto momento Es Evitar que ocurriera Una puta masacre No sabemos Con quien cojones Estamos hablando Me llamaron por teléfono A mi Una persona Que no tiene experiencia Con nadie Ni con nada Que no es que fuera un policía Ni soy un mafioso Ni nada por el estilo Me llaman por teléfono Y me dicen Que como diga algo La policía Me van a matar O van a matar A mis seres queridos Y ahora me estás diciendo Con toda la cara dura Que no confío en ti Cuando te lo estoy contando Ahora todo Cuando es posible Que mañana Vengan Y de repente A ti te disparen O disparen la niña O disparen a cualquiera A Teo O a Lidia O a cualquiera Por contar lo que he contado hoy En comisaría Y todo para absolutamente nada ¿Me estás diciendo Que no confías en mi? Te repito Que yo estoy aquí Porque me importa Si no No estaría aquí Pues ya está Por favor No te enfades así No te enfades conmigo Coño Si claro que me enfado Claro que me enfado contigo Cuando me has dicho Que no confías Que parece que no confío en ti No Porque Y no me quieres contar Ni siquiera lo de los mensajes Porque Si te lo estoy contando No No me lo has contado Snow No me lo estás contando Te he dicho Quien te lo ha escrito Y no me quieres decir Quien te lo ha escrito Si La llamada de ayer fue de Sasa El que me dijo que Me andase con ojo contigo Porque ¿Por qué me dice eso? Pues no lo sé Tú lo sabrás mejor Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo Si te lo he dicho Te lo acabo de decir Es no Pues por eso me dice Bueno Por eso quería hablar contigo Pues ya está Bueno y que vas a hacer entonces ¿Qué voy a hacer de qué? No tengo nada que hacer Ahora yo que sé Todos estos años de De trabajar en la comisaría Para absolutamente nada Supongo que terminaré La carrera Y No tengo ni puta idea No tengo ni idea de lo que haré Me voy a ir de esta puta ciudad Y ya está Coño ¿Qué tienes agente, querida? ¿Qué? Coño, está Teo Está Teo Estoy yo Que aunque te piensas Que no me importas Me importas Te lo repito Tú es que no eres consciente Y que te piensas Que Que no sé Es que Mira ayer me hicieron un polígrafo A mí Y soy compañera También Ya Me hicieron un polígrafo Y a Jane Supongo que también se lo habrán hecho Pero tanto tú Como Jane Estáis ahí en el cuerpo ¿Por qué no desconfían de Jane? No, de mí sí desconfían Me lo dijeron Ayer ¿Y por qué no desconfían de Jane? Pues no lo sé Si Jane ha hecho lo mismo que yo Le llamó Sasa Para pedirle un millón Al igual que a mí Me llamó Un desconocido Y me dijo que Que te rompiera la mano Ya, pues no lo sé ¿Quién te digo? El de la otra vez El de la movida De la última vez Delco Ah, vale No te puedes ni imaginar Lo que me ha dicho Delco Pero ni imaginar Me ha dicho de todo Pero de todo De hijo de puta para adelante Se ha puesto como Un energúmeno Ha apagado la bodycam Y me ha dicho de todo Mientras yo estaba Entre rejas Un putísimo Cobarde de cojones No me lo puede decir En la calle Cuando los dos estemos solos Me lo dice Entre rejas Y leen otro igual Diciendo que Me va a buscar Me va a buscar Y me va Hasta que no esté Dentro de De federal Que no va a parar Claro Pero tú no les vas a dar El gusto, ¿verdad? Por supuesto que no Si yo no tengo que ir A federal Que yo no he hecho Absolutamente nada Es que no he hecho nada Es que me han echado Sin hacer nada Por eso te estoy diciendo Que tú no vas a dar El gusto a nadie Y entonces Se van a quedar Con nada Tienes que ser más listo Que los demás Pues ya está Lo que quiero que sepas Es que no estoy aquí En vano Si estoy aquí Es porque me importas Entonces pues Obviamente no quiero Que te pase nada malo Entonces no te vas a ir De la ciudad Para que no Y vas a hacer las cosas Como las tienes que hacer No sé, Snow ¿Y vas a seguir confiando en mí? Ya, claro De la misma manera Que confías tú en mí Yo sí que confío en ti No lo parece O no lo parecía Ya te he dicho Que me ¿Quién me ha dicho? Sasa Me lo dijo allí Y Y lo de estos mensajes Los últimos Ais Porque él pues igual lo ha visto Yo es que a mí No me han Yo es que ¿Qué es lo que te ha dicho Ais exactamente? Me ha avisado Como que tú estabas en En interrogatorios ¿Vale? Le he dicho que si él también estaba ahí Y me ha dicho que no Que ya no estaba Porque se ha tenido que ir a Que se ha tenido que ir a otro sitio Y entonces yo le he dicho ¿Y qué has oído? Hasta entonces se puede saber Porque yo quería saber Lo que estaba pasando Porque como yo no puedo estar Pues quería saber Pues lo que estaba pasando Me ha dicho ¿Quieres saberlo? ¿O prefieres esperar a que él te lo diga? Porque te aseguro Que tiene bastante que contarte Al menos si te quiere Y confía en ti Debería contarte unas cuantas cosas Pues ya está Aquí está Y te lo he contado todo Vale, pero Eso, no me has respondido ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer de qué? No sé qué voy a hacer No No sé Ahora mismo soy un Un nini prácticamente Terminar la carrera supongo Y Y bueno ¿Sabes que me ha bloqueado Lidia? ¿Por qué? Pues bueno No lo sé Lidia también ha estado en federal Ya lo sé Y va a perder el trabajo de abogada Para toda la vida ¿Estáis destrozando vidas? ¿Estáis? Sin tener sentido Bueno, la policía Claro Pero yo estoy en la Claro Yo estoy en la policía Claro, claro Y por eso No sé Supongo que me ha bloqueado Pero Yo no puedo A mí no me dejaron ni estar En nada de ella Entonces Y parece que yo también Sería una delincuente Me hicieron un polígrafo ayer Ya Me registraron todo el teléfono Como si fuese una delincuente ¿Te registraron el teléfono también? Sí No entiendo Las cinco últimas conversaciones Las cinco últimas llamadas Así que Pero Si es que de mí no No sé Yo nunca hablo contigo De cosas del trabajo Ni con Lidia Ni con Sasa Que no era ni amigo Ni desamigo O sea, tenía simplemente Una relación cordial Y llamaba una vez A mí Hola, ¿qué tal? Ailín Y adiós Y ya está Y ya No sé Pues lo mismo que yo Solamente que yo sabía Que me podía ayudar seguramente En el secuestro de Bueno, en la desaparición De De Georgia Todo esto No sé si voy a volver a verla alguna vez O no voy a volver a verla La policía no ha dicho nada acerca de eso Pues eso dependerá supongo De la De la tutora, ¿no? Le he contado a tu prima Que me habían echado y Más de la sensación de que Se la ha sudado No sé Mucha gente me está decepcionando Bueno, pues quédate Con quien tú veas Que tienes que quedarte O con quien te demuestre Supongo que sí No por el hecho No por el hecho de ser policía Ya Tienes que mandar a todo el mundo a la mierda Ya Ya, eso es cosa tuya Qué mal Yo Yo solo Yo hablo por mí Y te digo que a mí me tienes Si quieres Si quieres confiar en mí O lo que sea Pues ya sabes Mientras no me pongas en un compromiso Obviamente A mí no me vengas y me digas Oye, es que voy a matar a un tío Pues no, obviamente que no, ¿vale? Porque no quiero saberlo Si lo haces, hazlo Pero callado A mí no me digas nada de eso Pero ¿De qué estás hablando, Snow? ¿En qué momento voy yo a matar a un tío? Te he puesto un ejemplo O sea, pero de verdad ¿Quién te crees que soy? Pero que te estoy poniendo un ejemplo, Lucas Por Dios Es que te lo tomas todo a la tremenda Hombre, es que me has dicho Que si voy a matar a un tío Que te lo estoy poniendo como ejemplo Vale, vale Como ejemplo Matar a un tío Secuestrar a alguien Robar ¿Entiendes por dónde voy? Sí Vale, pues no te lo tomas todo a la tremenda Y escúchame No te diré que le he robado Un par de chuches a Alba Dulaque Pues obviamente que no Si quieres robar chuches a Alba Dulaque Pues hazlo Mientras Ojos que no vean Corazón que no siente Mientras Mientras yo no lo vea Y ayer te tenía que haber dicho lo de la mano Pues ¿Qué hubieses hecho tú? Hombre Si me dices que me quieres cortar la mano Sí Pues no voy ¿A dónde estás tú? Obviamente Bueno, cortar la mano no Hacer lañicos Es lo que me dijo Pues Pues no ir ¿A dónde estás tú? No sé quién Pero alguien Te odia ¿A mí? A mí me dijeron Quiero que le revientes la mano a Snow Que es una tal Y no sé qué Que le me cae mal No sé qué Eso me dijo O que cae mal O algo así No me acuerdo ya O no te odiarán a ti Y entonces Ha querido O no te odiarán a ti ¿No te qué? Odiarán a ti Seguramente también me odiarán a mí De hecho yo le he dicho a la policía Que Que no descarten que Vanessa Esté detrás de todo esto Porque Vanessa Me medio odiaba Tú sabes Bueno Yo por lo menos lo haría Tú no lo sé Imagina Yo si quiero ir a por una persona No voy a ir a por esa persona Voy a ir a por alguien Que sepa O que crea Que a esa persona le importe Pues no lo sé No soy un psicópata Como para Hacer llamadas De esa manera O de ese calibre Yo es que Yo es que no recibo Ese tipo de llamadas A ver si ahora las voy a empezar A recibir No creo Ahí A ver no Pues no lo sé Si las recibes Dímelo No vaya a ser Que vayas a perder tu trabajo Por ocultar cosas Para hacer el bien Claro Es que se piensan No no si ya se piensan Que oculto cosas Porque con el polígrafo de ayer Yo creo O sea es porque Desconfían de mí Y se piensan que Pues no sé Es que no entiendo Es como si mañana Te echan a ti de la policía Sin Sin saber Nada claro Es que no tiene sentido Te tienen que echar O sea A mí por lo menos Si me echan Que me echan con pruebas Ya pues bueno Yo les he reprochado Y me han dicho que daba igual El reproche Que ya estaba Que ya estaba decidido Es que me han dicho Te metemos esto Por x x y x Y yo he reprochado x x y x Y les he dado Exactamente lo mismo Vale Pero que no pasa nada Lucas Que no pasa nada No Claro que pasa Joder Me jode no tener el trabajo Coño No pasa Joder es que me jode Me jode no estar A las 9 allí Trabajando Ver a McKenzie Traer a toda la gente Que te pases por ahí Te ayudo y te busco un trabajo Como se lo encontré a Teo Que me da igual Que no Que es que no quiero otro trabajo Me gustaba ese trabajo Joder Y ahora hay muy poco trabajo En la puta ciudad No puedo trabajar en el Sambala No puedo entrar en comisaría No puedo entrar en el Vanila Me dicen más trabajos Es que no sé Como no vaya el puto Yellow Jack Y me haga camarero Yo no me voy a hacer mecánico No quiero ser mecánico Claro que no quiero ser mecánico Que no quiero ser mecánico Pero tú tienes ahorros Tienes dinero ¿verdad? Si, si bueno Tengo dinero 1700 pavos de multa ¿No tienes dinero para pagarlo? Si, si tengo Te doy los 1700 pavos Estos que tienes de multa Y se te acaba esta rabieta Que no, que no Snow Que no tiene nada que ver No tiene nada que ver Si es anecdótico Y no es rabieta No es rabieta Joder Imagínate que a ti de repente Te echan también del trabajo De forma permanente Que sí, que lo entiendo ¿Qué sentirías? Eh, dime Que sí ¿Qué sentirías? Que lo entiendo Pero no por eso me voy a rendir No te estoy diciendo Que me vaya a rendir Pero déjame por lo menos Reponerme, ¿vale? Claro Claro que te dejo Acabo de pasar Hace literalmente una hora Déjame reponerme al menos Déjame No sé Desahogarme un poco contigo Aunque sea, ¿vale? Claro, pero que yo Yo te dejo que hagas todo eso Pero solo te he dicho Que eso, que no Que no caigas, ¿sabes? Ahora hay que Seguir y ya está Pues ya está Mañana hablamos si quieres Me marcho a dormir Vale ¿Me llevas a mi casa? No, te dejo aquí Bueno Bando en ubicaciones Que me vengan a buscar Sí El chino ese Pero ¿qué te pasa con el chino? Por Dios Te lo voy a presentar ¿Quieres hacer migas con el chino? No sé Si quiero hacer migas con el chino La verdad Lucas Te lo pasaría muy bien Dios me ha dicho Que está en una boda Es que se meten todos los fregados El chino ¿Cómo que está en una boda? Eso me ha dicho No sé Y ha llegado Ha llegado hace dos días aquí Y ha estado en una boda Ha estado en no sé dónde Se meten todos los fregados Sí ¿Sabes que ha hecho más? Bueno, si te lo he dicho en Tinder Y me habla por Tinder El retrasado Y le digo ¿Pero qué haces hablándome por Tinder? Eh, mándame O sea, no sé dónde está tu casa Pon el GPS Sí sé dónde está Pero pon el GPS Sí, sí Ah, mira quién está ahí Ha estado Ha estado el pobre patuchillo Bueno Venga, Helen Venga, te doy un abracillo Sí, un abracillo ¿Qué pasa? ¿Cómo que sí? No te quiero ver mal, eh Un abrazo, chicos De verdad, eso es lamentable Venga, que no te quiero ver mal, ¿vale? Hablamos mañana Venga Ten cuidadillo Hablamos mañana Bien Bien